Cuando un equipo electrónico nos muestra una información, puede hacerlo de forma analógica o de forma digital. Una señal analógica es continua y puede tomar infinitos valores. La onda es de tipo senoidal. Una señal digital es continua y solo puede tomar dos valores o estados, 0 y 1, que pueden ser impulsos eléctricos de baja y alta tensión, interruptores abiertos o cerrados, etc. La onda es de tipo cuadrada. Un ejemplo de dispositivos que trabaja con señal analógica es el reloj de pared. Un ejemplo de dispositivos que trabaja con señal digital es el celular.